Virgen de Regla Virgen que estás en el cielo, cuídanos mi Virgen con tu protección Virgencita negra que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón Virgen de Regla, te llamo en mi canto, Virgen de Regla de mi devoción Madrecita santa que estás en el cielo, cuídanos mi Virgen con tu protección Virgencita negra que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón Yo te ruego, yo te pido, salud para mis oyentes, cuídanos mi Virgencita, cuídanos mi Oh mi yema ya, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, y échalo en el mar. A colona o yale, a colona o yale, y yale galumao, yale oh mío, yale a llapao mi yema ya. Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, y échalo en el mar. A colona o yale, yale a llapao mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, y échalo en el mar. Oh mi yema ya, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, y échalo en el mar. Milen de reglas, que linda eres, que linda eres tú, eres la diosa del mar, y por eso te quiero yo, este hijo de un sol. Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, y échalo en el mar. Y en el mar. Y en el mar. Y en el mar. Y en el mar. ¡Echame, madre, la bendición! Azul es tu color, septiembre 7 es tu día Dueña de los siete mares, mi Yemaya La diosa del mar ¡Miriente reina, qué linda eres! ¡Echame, madre, la bendición! ¡Yemaya, Eoloto, aboyo, mi Yemaya, mi Yemaya! ¡Echame, madre, la bendición! ¡Echame, madre, la bendición!